Ok, bueno pues, hola que tal, yo soy Rafa Ede, y estamos de vuelta en Tokio School Life Aquí estamos en... ¿Cómo se llamaba? Este... Tokarekai, no, no es eso... Ehm... ¿Por qué? Harakuku Kei Fashion... No, no, este no era... Oh sí, no... ¿Tiene el nombre o no? A ver, a ver, alguien cierto que tú estabas por aquí... Sí, sí era Harakuku... 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 Sí, ahora estamos en este lugar que es este... Voy a dejarme ver... Que es como... El lugar de la moda en Japón... Y... Estamos viendo a una chica que estaba... Con un peinado raro... Algo así... ¿Por qué puedo entender esto? Que dice... They wear fluffy clothes... Ellos visten... Ropas llamativas... Creo que es... Ah, no he visto que es fluffy... Ok, según Google... Fluffy es esponjoso... Ellos visten ropa esponjosa... Bueno, a lo mejor todo junto tiene otro... Otro significado... Yo estoy diciendo... Ropa... Esponjosa... Je... Y luego las... Apilan en... Cosas diferentes... Y les ponen un montón de cosas diferentes a ellos... A la ropa... O sea, el pelo... O la ropa... En este caso... Eh... La forma en la que hizo... Ella hizo su cabello... Es llamado... Garbage hair... Wow... Que de... Esa persona... No... La persona de esa... No... La persona de esa... La cara de esa persona... Está toda... Toda blanca... A lo Michael Jackson... Hora... Parece que estos chicos... Estaban esperando... Para la... De Cora... Cora... Hora... Cora... Hora... Hora... De Cora... No? Parece como si este tipo... Estuviese esperando... Por la... De Cora... La chica de Cora... De Cora... SiH... Hora... 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 since his face is white él realmente se mantiene por su cara que está toda blanca y su cabello está teñido de azul un black shirt and pants that fits his spotlight él viste inteligentemente un polo negro delgado y pantalones que hacen verlo más acrético o sea que es ejercicio eso es un visual kei es popular con los japoneses que tocan rock me pregunto si está en una banda hombre él va a rockear en tan llamativa ropa bueno esto es un vestir todos los días entonces es probable que sea relativamente conservativo pienso que en el stage esta cosa donde se paran los que cantan y tocan música escenario él sería más este llamativo de verdad wow me gustaría ver eso algún día los fans son mayormente mujeres entonces si no te importa estar fuera no si no te sientes fuera del lugar entonces puedes ir bueno cuando miro de cerca no es como que cada persona esté vistiendo ropas que llamen la atención creo las ropas salvajes estuvieron captando mi atención pero pero hay gente que está vistiendo la clase de ropa a la que estoy familiarizado también me supongo que estos son jeans rasgados rocander cabello atado así como muestra accesorios de metal y chains que es chains con bandanas creo que es esto y otros accesorios que probablemente es que probablemente es el estilo punk an overwrite over size una sobrevista parque parque me suena que no es esta como una túnica o parque como una especie de de esos hoodie hoodie es el nombre en inglés pero en en español no me acuerdo como se decía voy a traducir esto un golpe esto básicamente parque es una casaca bastante grande donde se encuentra alguien aquí pero básicamente es una casaca grande con bueno no necesariamente pero tiene como pelitos en la en la en el gorrito una casaca grande combinada con short o sea unos shorts para un estilo deportivo ese es probablemente hip hop o estilo callejero si es como tú dices no hay solo un estilo hay montones de diferentes tipos de estilo combinados aquí ese es el espíritu de harajuku kei o karim parece un como feliz es verdad el camina tu propio camino la actitud de camina tu propio camino de verdad le queda a ella y el último no último como puedo traducir esto es como como lo máximo creo y lo máximo de las combinaciones está justo por ahí o que es tan pronto como miro a donde karim apunta estoy sin palabras una chica vestida enteramente de negro cargando un una una ombrella ombrella este una sombrilla que combina ella tiene un vestido como una rococo aristocrata que es rococo aristocrata a ver vamos a buscar ok esto es el rococo aristocrata algo así a lo mejor no sigo bajando no sé que salga algo indecente y me censuren el video hair white creo que es cinturón ¿no? un tipo de cinturón creo que es esto una falda acolchada es decorada es decorada con ribons and flip bueno supongo que será como la imagen que mostré su cabello está teñido de rubio y esta contiene rolos creo aquí están puestos en una no necesito la traducción otra vez no me aceptaba esto dice que su cabello está teñido de rubio y sus rizos están contenidos por un tocado por la cabeza a pesar del calor tiene unas mangas con pristina algo así dijo y unas grandes botas con con grandes cordones suben por sus piernas eso es llamado gotloli corto como decirlo un corto para es una forma más rápida para decidir gothic y lolita su con no esa combinación de lolita de la moda lolita y coti y la moda cótica oh japón dio nacimiento al lindo estilo de lolita a la linda moda de estilo lolita pero cuando lo combinas con el estilo europeo gótico esto es lo que tienes entonces Sakura también sería estaría haciendo usando ropa de gothic lolita no lo sé eh sí esta combinación puede probablemente solo venir fuera de Japón eso creo tiene o pero hombre esas la ropa de esa chica está en su punto el uso de los frills está es solo es simplemente linda me pregunto si ella me dejaría tomarle una foto bueno ella parece no ella tiene si tiene una apariencia una presencia callada cuando la vi por primera vez pensé que era un cosplay o algo Karin me golpea ¿por qué? escucha y yo sé si salgo enfrente de ella ella se enojará también la vestimenta de God Loli Diario ¿como te los cuesta? vestir la moda de Gothic God Loli diariamente es totalmente diferente de de jugar a vestirse en cosplay ropa diaria ¿qué? ¿eso? ¿qué estás diciendo? por supuesto gente viste así y va a lugares como cafés o librerías de verdad Japón Japón de verdad está viviendo en el futuro también hay una versión masculina para el God Loli Oji Ki ¿príncipe de la pasión? ¿te gustaría que yo elija algo para ti? no, eh, luce interesante pero eso es algo muy avanzado para mí nunca lo vestiría otra vez una vez que llegue a casa de todas formas qué gallina no me importa qué estilo eres tú nada en particular en mis días libres he visto mi ropa casual para no llamar mucho para no llamar mucho pero un tipo de girly girly no será este afuminado y a la vista genial supongo puedo decirte mi opinión honesta hay mucha gente vestida la moda pero tú viste no, pero tú luces mejor que cualquiera de ellos tú siempre tú siempre tú siempre dices con esas cosas embarazosas Salidas de no sé dónde Oh no no You always pass up These embarrassing lines Out of nowhere Oh sí, creo que sí está bien Entonces Si dices cosas como esa tan fácil Él pierde el significado Es malo nunca decirlo Todo también Pero tú deberías Únicamente decirlo Cosas como esa en momentos importantes Karin ríe Y Toca mi cabeza Usualmente Si digo algo como eso Karin Se sonrojaría Y se enojaría también Supongo que como Cuando ella está en Harajuku Karin Puede ser ella misma Pero de todas formas ¿Es eso lo que piensa de mí? Ay yo sé O algo Solo dije lo que estaba Pensando honestamente Los dos fuimos a Diferentes tiendas Fuimos a la tienda General Ellos tienen un montón de cosas De pequeñas cosas diferentes Estas tiendas Estas tiendas Están Son divertidas Solo de ver Alrededor Siempre termino Agarrando Siempre me quedo mirando Un largo tiempo Siempre me quedo mirando un largo tiempo Las cosas de cachorro Están muy lindas Luce como si Fuese a ir bien Con Con el gato Que tengo en casa Karin Eres demasiado seria Cerca de esto Hay un límite de cosas que puedo tener Y puedo Desplazar en mi cuarto No puedo solo ir Comprando Cualquier cosa Todo contra mí Que lo que veo Si me interesa Lo compro Se compró Lo impulsivo Tengo que pensar Acerca de ello Fuimos a Tienda de ropa usada Creo Así Vas a la tienda De cosas usadas También No, no Vas a Vas a las tiendas De De segunda mano ¿Verdad? ¿A qué te refieres? Trabajas Tan duro Trabajas Tan duro Yo pensé Que todas tus ropas Serían Nuevas ¿Qué te llamas? ¿Qué? Quiero horror No soy así De lo curiosa Solo Soy un Solo soy Más Solo soy más Que un huevo De una idol O sea Que recién Están haciendo No hago mucho De eso Ya veo Eso es Un poco Sorpresivo También Con ropa usada No puedes No puedes tener Lo que tú quieres No puedes tener Solo lo que tú quieres Entonces Entonces eso realmente Prueba tu sentido De la moda A ver No se me escuchó Entonces Eso realmente Prueba tu sentido De la moda Ya veo ¿Qué te llamas? Esta casaca Esa casaca es gruesa Esas casacas largas No como las gaban No O sea Como las gaban No Pero sí son largas La piel de esta barca Es tan linda En 3000 yenes ¿Cuánto es 3000 yenes? Si no me equivoco Si yenes son Son Un dólar ¿No? Ok Lo voy a comprar Fuimos a comer Crepes en la calle Karin Vamos a comer Crepes Cuando alguien dice Harajuku Kerpes Son los que vienen A la mente ¿Verdad? Oye Espera un minuto Si quieres Kerpes Conozco Un mejor Una tienda buena A bit further Un poco furtiva Wow Estoy Estoy esperando Estoy buscando Por él También La presentación De su comida Es Solo la mejor Está Super elaborada Y linda Es una Pérdida Comerlo Y el sabor Sabe bien Sabe bien Como normal Supongo No pienses Que el sabor Es más importante Que el Es la cosa Más importante Para la comida De qué Estás hablando De qué estás hablando Bueno El arrelo También es importante Como Como ellos dicen Es un festín Para los ojos Tuvimos Tuvimos Diversión Por todo Harajuku Dulce Delicioso Karin Karin Está realmente Feliz Con su Crepe De fresa Parece Que su Parte Favorita Es que La masa Tiene un corazón Decorado Pero La forma No Por Por si Acaso Yo tuve Un Quierpe De chocolate Estaba Avergonzado Entonces Lo Tuneé Lo puse Abajo Con Con La masa Plain Ahora A ver Ok Según Google Dice Que lo Lo atenuó Con una Masa Simple Actualmente Sabe Bien Pero Hombre Supongo Que Es Verdad Que Ay Que Supongo Que Es Verdad Que Dicen Que Las Chicas Japonesas Llaman A Todo En El Mundo Lindo Hoy No Importa Que Que Es Lo Que Estamos Buscando Tu Siempre Estás Diciendo Que Todo Es Lindo Uy Karin Para Y Esto Creo Que Es Una Expresión Como Que Para De Hacer Todo Y Y Detiene Se Posa Delante De Mi Y Creo Que Es Es Golpear No Que Que Me Estás Asustando No 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 Y No 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 Sabes, apreciaría, apreciaría si no me amontonas con un montón de esas personas con aire en la cabeza, que no pueden pensar en nada mejor que decir que están llamando a todo lindo. La lindura no es un juego para mi, es lindo porque lo digo, lo decido basado en mis sentidos, y mías solamente. Lo siento, lo siento, no estaba pensando y he dicho demasiado. Hombre, realmente lo hice esta vez. No entiendo realmente por qué, pero Karin está super enojada conmigo. Bueno, supongo que eso significa que Karin no está simplemente escupiendo la palabra lindo por cualquier cosa que ella ve. En otras palabras, Karin parece interesada en algo. La señal de esa tienda luce como un café. Sweet Lolita Café Boutique from Sugar Sin Algum Cake. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con este super sonoro dulce nombre? ¿Con este super dulce sonoro nombre? Y es, y dice café y boutique. Bueno, ¿cuál de los dos es? Boutique es este, una tienda de ropa. Oye Karin, esta tienda. Sweet Lolita Café Boutique. Sweet Lolita Café Boutique. Ah, no sabía que había una tienda así aquí. Uy, música. Muy bien. Sweet Lolita Café Boutique. No sabía que había una tienda así. Dulce Lolita. Sweet Lolita. Sweet Lolita Café Boutique. No sabía que había una tienda así. Sweet Lolita. Sweet Lolita. Para distinguirlo del God Loli, ortodoxa Lolita, la moda ortodoxa de Lolita es llamada Sweet Lolita, es auténticamente linda, es una moda auténticamente linda, pero bueno, aquí lo dejamos, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Adiós.